Señora presidenta, señorías, leyendo la proposición de ley del Partido Popular, he recordado que los pueblos ibéricos solemos ser muy hiperbólicos y así hablamos de amor cuando queremos decir sexo y, como en esta proposición de ley, se habla nada menos que de interpretar un precepto de la Constitución cuando únicamente se quiere solucionar un concreto problema de calendario, porque esto es lo que queremos resolver aquí, señorías. No nos engañemos ni intentemos engañar a la ciudadanía. Queremos reformar la ley electoral porque, a día de hoy, existen posibilidades de que se convoque al cuerpo electoral al próximo día de diciembre, día que es, obviamente, muy inconveniente. Y a esta situación hemos llegado posiblemente por tacticismo, porque el candidato fallido a la presidencia del Gobierno perdió una semana, la que va del 10 al 17 de agosto, en convocar a la ejecutiva de su partido para valorar las condiciones en que Ciudadanos le brindaba apoyo para una investidura. No sé si entonces hubo un exceso de parsimonia o de mala fe, pero alabo ahora que, al menos, el Partido Popular haya tenido el buen gusto de presentar esta proposición express para evitar el descrédito general que nos tenería votar el día de Navidad. Pero, por favor, que no se aproveche esto para irrogarse nada menos que el papel de intérpretes de la Constitución y hacer decir al artículo 99.5 lo que realmente no dice. Porque este artículo no es una anomalía de nuestro sistema democrático, sino, al contrario, es una vía de solución democrática al problema previo de un bloqueo de la investidura. Y, por tanto, no puede decirse, como se repite hasta la saciedad en la exposición de motivos del proyecto de ley del Partido Popular, que en este supuesto se están repitiendo unas elecciones. Porque ello equivale a decir a la gente que lo que votó entonces no vale ya. Y esto es algo inaceptable desde una perspectiva democrática. Porque el voto siempre vale. Cada nueva elección supone invitar al electorado a que mire al futuro, pero también a que haga un juicio al pasado, a lo que los representantes electos hicieron o dejaron de hacer en la legislatura que acaba. Por tanto, seamos responsables y no intentemos escondernos detrás de supuestas repeticiones electorales. Porque parece que estemos regañando al cuerpo electoral por habernos elegido. Y tampoco utilicemos el problema puntual de calendario para introducir una reducción de la campaña electoral más que cuando sea estrictamente necesario. La campaña electoral va a durar 15 días y con mayor motivo en caso de las elecciones derivadas del artículo 99.5 de la Constitución. Porque las formaciones que no disponemos prácticamente de acceso a los medios de comunicación ni contamos con más fondos que nuestros propios recursos, porque no nos dopamos electoralmente, precisamos de tiempo para recorrer nuestras circunscripciones y explicar a los electores casi uno a uno qué es lo que hemos hecho en la legislatura anterior. En definitiva, en compromiso, no nos gusta la filosofía subyacente a esta profesión de ley y, si llega a tomarse en consideración, ya indico que presentaremos unas enmiendas para evitar que se reinterprete el artículo 99.5 de la Constitución y para asegurar que la reforma planteada llegue realmente al problema de fondo, que es de calendario. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Suclay Costa.